Estamos en la pulga de Oakland, vamos subiendo este trencito Como niños chiquitos, pero está divertido y así podemos ver toda la pulga Y toda la música que está en la pulga Así puedo ir grabando para que vean todo Aquí para que vean lo que venden aquí en la pulga, muchas cosas Hay muchas personas también Aquí venden de todo Es la pulga de Oakland o Swapmeet, Tianguis, lo que gustan llamarle cerca del coliseo Y decidí grabarles de aquí porque así ya pueden ver de todo Porque estamos en el tren ¡Suscríbete al canal! Venden de todo Hay ropa, hay juguetes, hay herramientas, cosas electrónicas Más roja Y ya eso es todo porque si no va a ser muy largo el video Aquí también tienen de todas cosas Ok, que tengan bonito día ¡Feliz domingo!